Gracias papá por enseñarnos el verdadero significado de amar. Por ser un papá, un hermano, un amigo, un esposo extraordinario y por todo ese amor que tú nos das y ese amor que nos enseñas a Dios. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz Día del Padre!